y jefe del subgrupo de alimento del Consejo de Defensa Provincial. Aresqui, buenas tardes. Buenas tardes. Secretario del Partido en la Provincia, el compañero Federico Hernández Hernández indicaba en el programa de hoy dedicarlo al enfrentamiento a la COVID-19 pero también aplicando las medidas que están establecidas para esta fase y todo lo que hace el territorio desde el punto de vista del subgrupo que usted dirige que es el encargado además de mantener la vitalidad del territorio y de mantener los servicios a pesar de la situación que hoy vive nuestro territorio. Correcto, Yunel. Nosotros yo creo que tenemos que precisar primero para la manera de introducción que el subgrupo está desarrollando su labor, como bien tú dices, en una situación bien compleja. Un periodo para garantizar los abastecimientos a la población de todo tipo que ha estado marcado por muchas complejidades, no solo la COVID. En el año 2019, usted lo que le pone al pueblo no lo produce de inmediato. Tiene un periodo, sobre todo las producciones agropecuarias, que es básicamente lo que estamos ofertando ahí a la población. Un 2019 marcado por un impacto muy negativo en el orden del déficit de combustible que se agravó en el 2020, unido al déficit de combustible con la pandemia y que prácticamente todos los mercados, sobre todo el mercado mundial, hoy no oferta ningún tipo de producto ni compra. Y en este año 2021 esas condiciones se han mantenido, no obstante, con un esfuerzo extraordinario que se ha hecho en la provincia, se está garantizando y lo vamos a seguir garantizando en esta nueva etapa, los abastecimientos básicos a la población. Con las complejidades propias de este momento, sobre todo en el orden de los combustibles y déficit de un grupo de materias primas, con la imposibilidad del país de ofertar algunos productos de la industria, hay una demanda superior de las producciones agropecuarias que necesariamente tenemos que acopiar y poner en los mercados. Hay que decir que ahora, en las nuevas condiciones, se mantiene en toda la provincia funcionando la red de mercado en los horarios de la mañana y la tarde hasta las 5 de la tarde. O sea, en algunos lugares el horario de apertura es 8 de la mañana, en otros 9 y se van a mantener funcionando hasta las 5 de la tarde. Excepto, mientras se mantenga la restricción en San Juan en Cristo, que va a ser hasta la 1 de la tarde, en el caso de San Juan en Cristo. Esto es válido no solo para los mercados agropecuarios, es válido para los trabajadores por cuenta propia y todo el que expende alimentos en la provincia. Podrán ofertar al pueblo los alimentos, reitero, desde el horario de apertura en la mañana, sea 8 o 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, excepto San Juan en Cristo, que será desde las 8 de la mañana y hasta las 1 de la tarde, como se ha establecido por la autoridad sanitaria. Se mantienen los envíos de productos agropecuarios desde los municipios, más las cosechas propias de cada territorio y sobre todo vayamos para poder garantizar la demanda de productos agropecuarios a la población. Para que se tenga una idea de ayudar, vayamos normalmente en tiempos en que disponemos de otros recursos, sobre todo arroz y otras producciones, consume diariamente 40 toneladas. En estos momentos, la cifra que diariamente se está poniendo supera las 60 toneladas y realmente en algún momento hay déficit de productos agropecuarios. Nosotros estamos obligados a mantener un control sobre todas las producciones y organizar mejor la cosecha y la comercialización a partir de que también estamos empezando el periodo crítico, los meses de mayor déficit a partir del efecto de la sequía. Hasta el 30 de noviembre estuvo lloviendo, desde el 1 de diciembre ha habido un periodo seco y es mucho más complejo comercializar y también es un periodo en que se siembra muy poco. Pero bueno, con las producciones que tenemos debemos garantizar los abastecimientos. Y yo creo que una buena noticia para todos los grandes meses es que como el año anterior, este año se va a ofertar tres libras de papa, consumo a la población, ya estamos organizando cómo lo vamos a hacer en las nuevas complejidades, atendiendo también a los cambios que nos ha impuesto la tarea de ordenamiento, muy diferente a como lo hicimos el año anterior. Yo creo que con mejor nivel de organización. Hoy precisamente hicimos el primer encuentro con todos los implicados porque en la última semana de marzo debemos estar recibiendo el primer envío que en dependencia de las características y las complejidades epidemiológicas de la provincia decidiremos a qué territorio le vamos a poner el primer envío y una semana, diez días después, el segundo envío para completar la demanda de la provincia que oportunamente los compañeros de la dirección de acopio junto a nosotros informaremos a la población cómo va a ser la distribución de este producto tan demandado por la población. Gracias, Aresky, por esta panorámica. Además, una noticia que alegra a todos. Incluso antes de comenzar el programa, una televidente nos habló.